Música Música Ya muchachos, estamos listos Vamos, vamos Uno, dos, tres Bailar de lejos no es bailar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, viejo? Uno, dos, tres Bailar de lejos no es bailar Es como estar bailando Se volvió Uno, dos, dos, atento, viejo Uno, dos, tres Bailar de lejos no es bailar Compadre Bailar de lejos no es bailar No es bailar de lejos no es bailar Bailar de lejos no es bailar de lejos no es bailar Yo me lo digo, yo me lo digo más Bueno, en este nuevo capítulo de En este Más Allá del Fundo donde queremos siempre, digo yo, semana a semana hurgar en la intimidad, en la historia los triunfos, las derrotas, las tristezas, las alegrías no hemos venido acá al Estadio Monumental con un hombre identificado con el indio que lo llevó mucho tiempo en el pecho ganador de Copa Libertadores de América un jugador emblemático el gran Chano Lizardo Antonio Barrio Chano, primero que todo gracias por concedernos esta nota No, al contrario Va a ser una hora de conversación, de recuerdo He visto el programa muy entretenido y un poco como que se recuerda a los gallos que jugaron a la pelota Esa es la idea Eso es, no, feliz, feliz Oye, ¿cuántos años acá en el Monumental? A ver, yo dejé jugar el 93 El 92, porque en el 92 me fui a México Y después llegué acá y ustedes no sé si se acuerdan que hubo elecciones Ah, las elecciones a pelear con Meliquete Exacto Y bueno, ahí me tuve que ir Ahí también derrizaste con Eduardo Meliquete Exactamente Pasó eso Pasó eso Estaba corporalizado Colo Colo en ese entonces Dividido absolutamente Y bueno, yo tomé esa opción Acá hay espacio Y tomaste la opción de... De estar con Don Eduardo Con Eduardo Meliquete que era el presidente de Colo Colo Y bueno, ganó Twitter Y una reunión arriba en Cadete Jorge Vergara nos citó a todos y nos dijo que muchas gracias por prestar los servicios Colo Colo ¿Va a pasar la factura? Claro Pasó la factura y nos tuvimos que ir Y bueno, después yo seguí un tiempo ahí dando vueltas Por ahí estuvimos en una escuela de fútbol en Maipú Que fue muy exitosa ¿Y por qué exitosa? Porque mis profesores eran Juan Gutiérrez Cristian Savera Hugo González Trabajó Alejandro Isi conmigo Trabajó el Boconormeño conmigo Fue hasta el Pájaro Julio O sea, casi todos técnicos Todos, todos, todos Y de ahí recuerdo que me llamó Eduardo Lira Fue gerente acá en Colo Colo Fue gerente Trabajé con él en comunicaciones Exacto Y estaba con Juan Carlos Ganas Y ahí me dijeron que por qué no regresaba a Colo Colo Y que me hiciera cargo de las escuelas de fútbol Y bueno, y ahí iniciamos todo esto hasta esta fecha Pasando por todo lo que ustedes saben La quiebra Y todo lo que se vivió aquí en Colo Colo Para bien o para mal Lo he vivido Pero, pero en la suma y la resta Creo que ha sido maravilloso lo que he vivido en Colo ¿Te me dio sorpresa tu retiro? Me explico Lo conversamos fuera de pantalla Lo conversaba con el Chupeter Massal también Hace algunos minutos atrás Y te dicen Nadie está preparado para el retiro En algún minuto llega Y ya hay una segunda parte que es larga O sea, que es más larga que la del jugador Es complicado Es complicado porque Incluso muchos jugadores que se retiraron Después no lo pasaron muy bien Depresión y cuanta cosa que la gente no tiene idea Lo tuyo no fue préstamo Lo tuyo no fue préstamo No, Colo Colo me entregó el pase Y me fui a jugar al Santo Laguna de Torre Y estuve ahí con varios problemas Pero después llegué y estaba Vicente Cantatore Y hablé con... ¿Era un plantel como de 40 jugadores? Sí Y hablé con don Vicente Y me dijo que no Que no, que había nuestros jugadores Que se yo Ya, pues entonces Cuando me comunica Vicente Cantatore Que no Tomo el teléfono y llamo a mi casa Y le digo Miriam, Francisco, María José No juego más fútbol Automáticamente ya Así fue No escuchaste, no te reuniste con Palestina Nada Nada ¿Y eso por qué? Si querías extender tu carrera Porque yo quería Quería retirarte acá Quería retirarme en Colo Colo Nunca jugué en ningún equipo acá en Santiago Que no fuera Colo Colo Y mi ilusión y mi deseo Era terminar mi carrera acá Lamentablemente no se pudo Pero bueno Al final creo que fue una determinación buena Porque Porque yo no me veía vistiendo estos colores O sea Yo soy Colo Colino Del alma Del alma Yo creo que Colo Colo para mí Es una cosa que es difícil de expresarla Partimos al revés Partimos hablando de tu retiro Pero Es verdad que te probaste Seis veces en Colo Colo O sea En buen chile put el hueón por fiado O sea Seis veces Exactamente Textual Put el hueón por fiado Te dijo alguien así Ya va Aburre Los flacos Ya no No mi hermano Oye Oye Para la O sea De verdad que me probé Ahora yo entiendo Yo creo que esto Los entrenadores me dijeron Cache Te voy a un flacado No salva a nadie Y eres volante 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 Yo era La galleta en mi población Todo el mundo Carrascal Carrascal Los franco Todo el mundo me venía a buscar Para parchar a los equipos O sea Era el crack No crack No Y además que yo tenía una facilidad Para todos los deportes Yo era bueno al ping pong Jugaste el voleibol también Era bueno al voleibol Gimnasia El tema del caballete De hacer el flip flac Ah si Yo no Yo me manejaba Lo que pasa es que Estaba en un colegio De que participaba En campeonatos En todo Chile Yo la prueba ¿Te acuerdas que antes Se daba la prueba nacional? Si pues si Yo la vi en Chukiamata Jugando por mi colegio Un torneo de baby Y de gole Ancud Fui a un torneo de ping pong Y así recorría todo el país En toda la actividad deportiva Me acuerdo que había Un programa de televisión también De que iban las escuelas A participar No me acuerdo si era el 9 No me acuerdo También fui Y yo era representante De mi colegio en caballeres Y yo hacía cuestiones en el caballero Ah si No Si yo era completo con Con mayo Pero te traía más el fútbol Si ¿Te acordáis la primera vez que llegaste aquí con tu bolso? ¿Quién te probó? Un bolso feo 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 Es que no quiero nombrar Es que no me acuerdo tampoco Pero me probaban Me veían 40 50, 50 minutos Y Y eran esas pruebas masivas Donde el arquero acá El 2 acá Exacto Y iban sacando Y miraban Es un poco lo que hacemos nosotros Hoy en día Pero ya me hacían jugar Nos juntaban a todos Que te vaya muy bien Gracias por venir Es tremendo Es duro Es duro Es duro Y además que yo llegaba a mi casa Yo siempre tuve la Siempre andaban mis hermanos conmigo Y me acompañaban a todos lados Y así ocurrió Las 6 veces Anduve dando vuelta por Unión Probando también Probando por Unión Me probé en Unión También me dijeron que no Y después tuve como una semana en la U Mira Contra tu voluntad además Por si eras Colo Colino Si pero estabas entregado Me había probado en tantos lados Y a mi me gustaba jugar Pero si Yo era Colo Colino Hasta la masa Y Volantín para afuera otra vez Y ahí se acabó Y eso era por lo que comentáis tu Por lo saco Porque futbolísticamente Como te notabas en ese momento Bien Yo jugaba bien Yo jugaba bien Yo pesaba No se Tengo que pesaba 56 kilos Creo yo Si Te he olvidado Pero ¿Y quién te deja en Colo Colo? Me imagino ese día No lo olvidáis Yo me retiré Ah te retiré Quédate ya O sea y mi papá me dijo Mi papá me dijo No va más esto Se acabó Hay que darle a los estudios Tratar de sacar el cuarto medio Que se yo Y se acabó el fútbol Yo tenía ahí Yo tenía ahí 15 años 15 años Hasta que Al frente de mi casa No me acuerdo Hay un muchacho Que era amigo nuestro Que se llamaba Apellido Matamala Y a Colo Colo Y a Colo Colo Llegó Un tipo encargado De la parte física Que le hacía Clases de educación física En la empresa de él Y el Matamala Le habló de mí Entonces Pucha Hay que hay un cabo Que se ha probado Otras veces Que se yo Que aquí Que allá Que nada Ya pues que venga Última Y llegué acá Me probaron Y me dejaron Y ahí empecé Estuve un año en la banca No jugué un partido Y yo dele que dele Dele que dele Y te pegabas el pique Hora y media Hora y media Hora y media de los francos Y yo era Yo era perraje ¿Cachai? Entonces Cuando llovía torrencialmente A los titulares De esa categoría Le avisaban Oye no hay No hay entrenamiento Pero al perraje ¿Ya te dijeron de avisar? Al perraje no Y te pegabas el pique El pique ¿Y no fallaste nunca? Nunca ¿Nunca? Nunca Lloviendo torrencialmente Yo siempre estaba ¿Y un año en la banca Aquí y en Quilín? No era En Quilín no existía Jugábamos aquí Acá Y no Y dele que dele Y siempre Ramito El que era utilero Sí me acuerdo Ramito siempre me decía Siga, 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 siga Algún día va a llegar Algún día va a llegar Algún día va a llegar Y hasta que llegó Lo voy a querer Mucho más Si quiere volver A su hogar Y su joven guitarra ¿Y cuando viene el llamado Que te vaya a préstamo? ¿Tú preguntáis dónde? ¿O Colocoro te mandaba a préstamo? Fui colado ¿Por qué? Para serte francos Porque yo no estaba en el libreto De los que seguían a préstamo A Colchagua Eran como cuatro Que habían pedido Colchagua Estaba Néstor Valdés Entrenador Ya Y el Pollo Barra Que había jugado aquí En Colo Colo también Era como El Flaco Que es compadre mí Y aparecí Con un pantalón blanco Y todos me miraban Y no sé Qué pensarían de mí Este refuerzo Claro Y Colchagua O sea, te pasó lo mismo Que en Zamorano Cuando cuenta que llega Atrás Andino Y uno lo experimentó Bueno, les presento Este nuevo refuerzo Y esta cagada Nos va a salvar ¿Me cacháis? Yo creo que es lo mismo Yo creo que es lo mismo Y de a poquito De a poquito Empecé a convencer Al entrenador Hasta que Ya Firmé Dos mil trescientos ochenta pesos Dos mil Setenta y siete ¿Y ahí tenías familiar En el tema de No tenía nadie A nadie Y allí dormían en pensiones En pensión Ya Tú sabés que las pensiones Los primeros días Siempre son Te dan hasta leche Y después No, se complicó Porque los equipos Los clubes No pagaban las pensiones Y ahí apareció Este personaje Que Que ha sido Lo más lindo Que me ha pasado en mi vida Y ahí estaba ella Y bueno Conocimos Qué sé yo Y pasé en la corta Después Empezamos A conocernos Y después Ya Estábamos Todo el plantel En el restaurante Y mi suero Porque Estaba todo Encargado de hambre Pero entonces Y mi suero Y mi suero Que es una persona A la que quiero mucho No apañó Y a todo No se portó Súper bien Hasta el día de hoy ¿Todavía tiene el restaurante? Todavía Pero está medio Está medio delicado Salud Pero ahí está batallando el hombre Pero él fue fundamental también Pero O sea yo no sé Bueno toda la vida lo he dicho Palabras de agradecimiento Hacia ellos O sea no seguían No Era poco Hoy día Hoy día siempre estamos llamando a la gente que está a préstamo Pero antes no se usaba mucho Y regreso a Colo Colo Y nuevamente a préstamo Me dice no 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 está considerado en el plantel Así que Hay que irse a préstamo Y ahí me fui a Tras Andín De Los Andes ¿Estás ir por Olandallá? Claro Puta difícil No Era una locura Eran locuras las que hacía ayer Porque a veces yo el día lunes entrenaba Y ahí había un tren Que salía de San Fernando a las 4 y media 5 de la mañana Llegaba acá Y de ahí tomaba el Yo no sé si existe todavía el Ruta Hum ¿El Ruta Humada? O el Ruta 57 Sí Y de ahí me tomaba el bus rápido Para llegar a Los Andes Para alcanzar a entrenar ¿Pero estabas viviendo en San Fernando ya? No, no, no Iba muy seguido Iba seguido porque estaba enamorado hasta las patas Sí, pues iba a ir a La Polola Exacto ¿Y allá entrenaban todos los días en la mañana? Todos los días ¿Pero no te quedaste a vivir en Los Andes? No ¿Cachai? Ahí hay otro esfuerzo Yo me levantaba de mi casa de Los Franco Me levantaba a las 6 y media de la mañana Para alcanzar a tomar el bus Para llegar a entrenar a las 9, 9 y media A Los Andes Durante Casi todo el año Todo el año Para allá, para acá Para allá, para acá Y hasta que Ahí estaba Raúl Pino Y echaron a Raúl Pino Raúl Pino el técnico dirigido después en Bolivia Exacto Y de ahí Echaron a Raúl Pino Y asumió Clavito Godo Clavito Godo ¿Ah, lo tuviste detenido en la Clavito? Sí, pues Clavito Godo Clavito Godo Ya, dices, miles de anécdotas Miles de anécdotas Y Clavito empezó Porque nos empezamos a meter A prender En los puestos de arriba Y ahí Clavito tomó la determinación Porque en eso Clavito era espectacular Al flaco Consíganle un hotel rápidamente Porque ese tiene que quedar acá Y me quedé en un hotel de ahí En el Plaza Que creo que era el mejor Y ahí empecé a... ¿Habían preocupado Clavito en esos aspectos? No, extraordinario Clavito en eso... ¿Y le gustaba ya en ese entonces? ¿Ya tenía la pizarrita? Todo Funcionaba la pizarra y todo Todo, todo Y hay una deuda buena con el Clavito Porque un día llega en la tarde Y dice Y empieza un calentamiento Como chocar Tú cachai que en un calentamiento Yo no me voy a matar en un choque Claro Y había llovido Estaba la pista barrosa Estaba la cancha con acto barro Y me ve que yo me estoy topando Así suavecito con un compañero Y como él Clavito Para escuchar Esto no es así Que se yo Yo te voy a enseñar Y los entrenamientos eran a punta y chucha A punta y chucha Y yo Yo era perro Era pollito Entonces Ya yo lo aguantaba todo Y que se yo Tenía 6, 19 años O sea fue importante Clavito en tu carrera también Fundamental Y Yo te voy a enseñar Y pone a todos ahí Al medio Y me pegaba Él Él pues me mandaba a la mierda Si yo era fraquito Y te cuento que Él cree que yo lo hice A propósito Bueno Cuento corto Yo salté más de la cuenta Y el clavo pasa Sacó la cresta Sacó la cresta Y había barro Por el barro Y se para Todo embarrado Bueno Bueno yo creo que fueron Un festival de chucha O sea Me tuvo Haciendo parrilla Después que terminó El entrenamiento Ah castigado Me castigó Y no hablaste con él Lo dijiste Profe No si yo era pollo Si yo era perro Yo jugaba No tenía peso Para nada Y me tuvo Haciendo parrilla Como dos horas Y estaba oscuro Ya Dale Dale Por ahí me he hecho esto Dale Castigado Castigado Y de ella Te encaminas Ya definitivamente A los títulos ¿Cómo recordáis Tus primeros títulos En Colo Colo? Bueno Claudio Lo que pasa es que Fue todo rápido Yo no tuve tiempo Reaccionar Porque yo empecé a jugar Y me llaman a la selección Don Luis Santiago Y me llaman a la selección Seleccionó el Lucho Roja O sea Te costó tanto Pero después fue todo más rápido Increíblemente No Súper rápido No fue rápido Súper rápido Porque empecé a jugar en Colo Colo Empecé a jugar en Colo Colo Estamos hablando del 80 Y selecciona Me acuerdo El Lucho Roja Que jugaba lateral En la selección Y me llaman a jugar Contra Fluminense ¿Pelado Roja? Pelado Roja Y jugamos contra Fluminense Me citan Llegó un telegrama a la casa Ha sido citado Está citado Pinturán Lindo Bueno Le comuniqué a todo el mundo Y también Nervioso Llegar a Pinturán Y veía A las mamitas Que estaban al lado Mario Soto Estaba negro Está Y me acuerdo En esa selección Ah, el delantero Nervo Stey Chino Vít Víctor Stey Sí, jugó al arco Chino Vít Y jugué Me sacaron el mejor Elegí el mejor De la cancha Viste que hay intercambio De camisetas Sí Y yo locura ¿Cachai? Mi primera camiseta La voy a cambiar Y se la pido A un morenito Que tenía el número 13 Que había entrado En los últimos No sé Diez minutos Y me dice Yo no me preocupé Si era titular No era titular Quería ir la camiseta ¿Cachai? Y cambiamos la camiseta Y de ahí empezó Esta cuestión Ya Diría yo Demasiado rápida Meteórica Sí, demasiado Paremos un ratito Chano Y hablemos La segunda parte ¿Qué te parece De lo lindo? De lo lindo Y lo fuego también Porque lo del mundial Yo he conversado Con varios mundanos No, eso fue un tema Difícil para mí Lo conversamos En el segundo ¿Qué te parece? Ok, listo ¿Nos fuego un puchito también? Vale Lindo estadio Chano Maravilloso Hoy estábamos hablando De la época De Lucho Santibáñez La primera parte Te costó mucho Mucha perseverancia Pero la segunda Fue como avión Mejor deportista Mejor futbolista Seleccionado Sí El 81 Elegió Mejor jugador del año Incluso Fue la primera vez Que regalaron un auto Un Cervo Suzuki Yo tuve ese auto Chiquitito Sí De chiquitito Y después Ese auto Se lo vendía Jaime Vera Después Jaime Vera Se lo pasó Jaime Pizarro ¿Ah sí? Era bonito Sí De por ti De chiquitito Y después Bueno Vino el 81 Mejor del año Y después vino El famoso tema Del mundial Que Bonitas clasificatorias Y Sí Yo creo que Bueno Hasta el día de hoy Yo lo digo Don Lucho Que en paz descanse Yo creo que Nos aseguró El pasaporte A todos los que Clasificaron Ese fue el gran error Claro El gran error Y Y además Que Que yo creo Que nos fueron Todos los que Tenía el que Una noche divina Esta del 20 de junio De 1991 Colocó lo que hace palpitar A todo el pueblo Colocó la expresión genuina Del fútbol Y el deporte chileno Cerquita Nunca más cerca Que hoy Esta es la coqueta Novia de América Ahora Pasamos de lo malo A quizás lo más lindo No quizás Yo creo que es lo más lindo Que viviste Que fue En este estadio Sí ¿Qué pasó Cuando entras al estadio Acá ¿Qué recuerdos Se te vienen A la memoria Inmediatamente ¿Qué partido De esa gran Copa Libertadores De América En 91? Ah Yo creo que fue El de Boca El de Boca A pesar de que yo Para mis compañeros El partido más importante Fue el de Boca Pero yo creo que El más importante Fue contra Nacional Cuando le ganamos 4-0 Porque yo vi Que ahí la tropa Estaba cualquier cosa Y había un convencimiento De nosotros Que en la casa No nos ganaba nadie Esa fue la fortaleza Nuestra de ese equipo Y ese equipo Era muy unido Además ¿O no? No Éramos todos Buena onda Si a algunos Se mandaba un condoro Lo llamábamos a terreno Y se las cantábamos Como teníamos que decirle Las cosas nomás Las chuchas limpias En algunas oportunidades La mayoría de ese plantel Tenía mucha Copa Libertadores La mayoría Además venían de Mucha selección Venían además De una derrota traumática En el Nacional Con Vasco Agama Sí Con Arturo Salah Con Arturo Salah Ese también Era un equipazo Y yo me recuerdo Perfectamente Cuando terminó el partido Fue realmente Caño lleno Fue un desastre Un desastre Rubén Espinosa Arcosur Están de penales ¿Cierto? Ganaban 2 a 0 ahí Claro Hubo un par de cambios Que hace Arturo Salah En este tiempo En el segundo tiempo Sí, se complicó Se complicó Pero el loro Se apresuró Le tiró una pelota a Rubén En el Nacional El enano El Rubén Quiso meter un caño Pum Se acabó Y después los penales Bueno, tú sabes Que es una lotería Pero Ahí también Teníamos equipo Como Para pensar en algo Más grande Ahora ¿Qué marcó el quiebre Cuando se habla tanto De Yossi? ¿Fue tan Fue tan importante Mirko? Sin duda Fue muy importante Mirko En todo Acuérdate que vino Con un sistema nuevo Pero les cayó mal En un principio Sí Yo de verdad Que yo Tuve harta discrepancia Con Mirko Pero siempre Con el respeto Que un técnico merece Aparte que el idioma Tampoco no era No lo entendía mucho ¿Y las charlas Por ejemplo ¿Cómo eran? Eran simples ¿Simples? Eran simples ¿Las daba en el hotel O las daba aquí en el Monumental? No, en el hotel En una habitación Mirko cuando llegó Nos paró Viste que me paraba a mí Javier Marga Y Miguel Ramírez Y estos dos Seguían Por todo Por toda la cancha A los dos Supuestamente Que estaban en punta Y yo libre Y eso lo preparábamos Ahí en el entrenamiento Y Mirko En un entrenamiento Le tiran Una pelota al espacio Yo normal Hago la cobertura Y Javier se mete Para acá Atrás Y quedábamos igual Y Mirko Cuando hicimos eso Paró el entrenamiento Y empezó Bravo 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 Y yo me acerqué Estaba contra doctor Y yo le pregunté Bueno ¿Por qué no aplaude tanto? No Porque lo que hiciste Es tú De hacer esa cobertura Es maravilloso Lo que hiciste Y yo pensaba Mirko a lo mejor Pensó Que No sé Que a lo mejor Todavía andábamos Con plumas Porque eso De hacer una cobertura Eso En cadete A los 11 años El ABC ¿Cachai? O de repente Cuando uno Lleva a la raya Y tú lo aguantáis Y lo aguantáis Y lo tiráis Para afuera Para afuera Para la práctica Bien Bien Entonces Bueno Ahora tácticamente Aprendieron mucho Fue un innovador ¿Crees tú Mirko? Absolutamente ¿Y en qué ¿En qué lo podría Transuntar? Bueno Lo primero Lo primero Como estábamos Para otra Porque eso Porque eso No lo hacía nadie Claro Porque Se jugaba con línea 4 Generalmente Siempre Entonces Bueno El Coca lo metió El Coca tenía órdenes De irse para allá Para arriba Jaime Pizarro Era exactamente lo mismo Teníamos a Vilchi Que era un Era un relojito Ahí Y bueno Y yo también Tenía licencia Anticipaba un balón Y yo podía irme Para arriba Mirko Era claro En los cambios ¿Leía bien los partidos? Maravilloso Maravilloso Estábamos de repente Medio complicados Él hacía Dos movimientos O sea Inmediatamente Se aclara el panorama Pero para tener Mira Un sistema táctico Creo yo De que también Pasamos los jugadores Oye Quiero que Este otro dato Uno cuando entrevista Se llena de datos Me contaron Uno muy bueno Nacho Pérez Tuesta Que escribió un libro Por ahí Estuvimos tertuleando Y es verdad Que previo a la final Ahí en la hotel Che era Donde te agarra un guardia Y te lleva un tercer piso Quiero que contés Tú la historia Ah Sí Sí pues bueno Nos llegaba mal Bajé a tomar desayuno Y nos quedábamos ahí En la recepción Dando vuelta Y viene un 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 garzón Garzón Un garzón Y me dice Chanito Venga ¿Qué pasa? Le quiero mostrar algo ¿Qué me voy a mostrar? Le quiero mostrar algo Ya pues Me voy a hacer Tercer piso Ahora no No me preguntís Cómo tenía la llave De esa habitación De esa habitación Y tú metido además ¿Qué ibas a ir a hacer? Sí No tengo idea Abre la puerta Y está la copa libertad ¿Está la copa libertad ahora? La copa libertad O sea Primero me volví loco El mismo día del partido El mismo día del partido Y empecé No vaya a ser mufa No vaya a ser ¿Para qué me trajo Este compadre para acá? Y yo no la tocaba ¿Cachai? La tenía ahí Y yo leía un poco Los nombres Y también pasándome rollo Sería maravilloso La placa de Colo Colo acá Pero estaba como nervioso Es más Yo dormía Yo era bueno para dormir Me molestaban los cabros No dormí La siesta no dormí Pensando en que yo la había mirado O que se les podía escapar otra vez más Al fútbol chileno Y estaba a la mano La jugábamos acá Y fue efectivo O sea El compadre me llevó Y la vi Y bueno Ahí temblaba un poco Porque la tenía tan a la mano Quizás no la hubieran ganado No contáis la historia Ni cagando Ni cagando Ni cagando No Ni cagando Entonces ¿Y le contaste a alguien ahí Algún compañero? No Piora ¿La confederación pagaba una pieza al hotel? Yo creo que así era ¿O bien venía algún tipo Que la tenía ahí Como dirigente? Claro Pero Pero yo no le conté A nadie ¿A nadie? A nadie Porque a mí me iba a salir uno ¿Qué andáis mirando? ¿Cómo era? No, no, no Yo no le conté a nadie Como somos los jugadores de cabaleros Se pasan películas uno Uno se pasa películas ¿Por qué vine? ¿Para qué? Éramos todos en realidad cabaleros Los jugadores de cabaleros 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 de cab Se echaron el viento, las banderas sonríles, dejan al vuelo, van arriba las bengalas, se confunden con las nubes para darle una tonalidad distinta, un colorido de gloria a esta noche de Macul, a esta noche de Santiago, a esta noche chilena, ahí está Colo-Colo, este Colo-Colo que es de todos, este Colo-Colo que está grabado con letras de juego y la victoria del fútbol chileno. Adentro de una cancha de fútbol claramente debe ser el día más feliz, ¿no? Sí, sin duda. A ver, yo no era tan eufórico, no era locura y cuando perdíamos tampoco era... Más equilibrado. Sí, pero definitivamente cuando Leo hace el tercer gol, yo me fui a hablar con Daniel allá. y lo abrazaba, se estaba jugando acá y lo abrazaba, lo conseguimos, lo lográbamos, qué sé yo, y la locura a mí, me veía todo esto repleto, lleno de banderas y por fin, por fin lo conseguimos. Bueno, sin duda que es uno de los partidos más lindos que yo recuerdo de todas mis trayectorias. Colo-Colo de Chile, campeón de la Copa Libertadores de América. Colo-Colo, campeón de la Copa Libertadores de América. Que nos escuchen todos los chiles, que nos escuchen en el campeonato, que nos escuchen en el mundo. El equipo del pueblo, Colo-Colo, campeón de la Copa Libertadores de América. ¡Ahí la tiene el Colo-Colo! ¡Ahí la tiene el hijo del pueblo! ¡Es tuya, Colo! ¡Es tuya, José! ¡Hijo del carpintero! ¡Hijo del opero! ¡Hijo de la bandera! ¡Hijo del trabajador de corazón! Paz, 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 Paz! ¡Exacto! Oye. Y después de esa gran campaña, viene otro después trago amargo porque, tienen la opción por primera vez de ir a jugar al fútbol extranjero y te vayas a México.\ Colo Colo te entrega el pase y te vas al Santos Lagunas de Torreo, el equipo que dirigía Pedro García, donde habían otros chilenos, ¿cierto? Sí, estaba Domaiti, Richard Zambrano, Gómez Martínez, yo, está el Turco Apuz, el que había jugado en Boca, en la semifinal. Sí, pues bueno, ahí agradecer a Colo Colo que me regaló el pase y me fui allá, qué sé yo, y definitivamente lo pasé re mal. Lo pasaste mal. Lo pasé muy mal. O sea, tuviste buena relación con el plantel, pero tuviste problemas con la prensa o con parte de la prensa. ¿Había un nacionalismo más exacerbado en ese tipo? Absolutamente. Hay un personaje ahí que no me olvido nunca, que se llamaba Gómez Junco. Pero ahí estáis caliente con Gómez Junco. No, es que era maldito. ¿Era maldito? Era mala leche. O sea, yo puedo estar de acuerdo o no de acuerdo con mucha gente del periodismo acá, pero a ese extremo, él fue malo conmigo, con mi familia. ¿Por qué la agarró contigo? ¿Qué decía, por ejemplo? No, él tenía un programa todos los días en la televisión y jugaba mía, las buenas, no las colocaba, colocaba todas las malas, colocaba todos los días lo que ganaba yo y lo que ganaba un mexicano. Ah, te hizo la vida imposible. No, imposible. Fue una cosa increíble. Es más, hasta los mismos mexicanos le tenían miedo, todos le tenían miedo. Ah, era bravo. Nadie se accedía a los mexicanos a decir algo. Nadie, 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 nadie. Yo viví dos meses en el hotel y yo estaba con mi hijo, el Francisco, estaba chiquito, la María José también chiquita y había una cuestión que se tomaba jugo de plátano con naranja, naranja con plátano, jugos. Y decía en el programa de televisión, estuve dando vueltas por el hotel y encontré al señor Garrido junto a su familia tomando unas lindas cervezas. Ah, sí, o sea, era maldito, mala leche. No, mala leche, mala leche. Nunca había visto una persona tan mala como ese. Y ahí te tiró el público encima, ¿o no? ¿O con el público del Santos Laguna no tuviste problema? No, después tuve problema porque él colocaba todos los días la... Es más, los dirigentes me querían harto, el plantel me adoraba porque yo llegué a un arreglo de premios maravilloso. Y para cubrirme los dirigentes del equipo del Santos, no me nombraba por los palantes. ¿No te nombraba el... No, era para protegerme. ¿El busador no te nombraba? Era para protegerme porque con el número te decían Lizardo y quedaba la escoba. La escoba, la escoba. Entonces, el presidente y el gerente, que eran muy buena onda, optaron por no nombrarme. ¿Estuviste de acuerdo con esa medida? Sí. Sí, no hay problema. ¿No te dieron ganas de ir a escararlo, de ir a hablar con él? No, tuve ganas de muchas cosas. De muchas cosas. Incluso lo inviteal, no en los términos que estamos hablando. Yo le dije, vaya a saber de lo que yo soy allá en Chile, pa, 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 insolente, maleuco, no, le dije de todo. Y cuando hablé eso, mis compañeros me dijeron, cagaste, cagaste. Ah, ¿era potente el hombre? Era potente, era potente. Fue una experiencia, bueno, que ahí me fui y me vine y arreglamos todo bien y chao, no pasó más. Estábamos hablando fuera de pantalla de lo que sucede por estos días con la selección. Y el no perder el hambre quizás en ningún minuto, una vez alcanzado los objetivos, el seguir igual, seguir perseverando, seguir con las convicciones, seguir, entre comillas, con esa palabra del amateurismo, de tenerlo internalizado arriba. Sí, yo creo que lo que pasó ahora con la selección, de verdad que a mí me tiene súper apenado, me tiene bien complicado. Porque yo soy muy amigo de Claudio. Yo nunca, o sea, toda mi vida he defendido a los jugadores, toda mi vida, y lo voy a seguir defendiendo. Pero creo que en esta pasada se equivocaron, definitivamente, se equivocaron. Con un compadre que es buena onda, un compadre generoso, un compadre que podía conversar con él el problema que tuvieras. Un compadre permisivo, un compadre que si está complicado, soluciona el problema y después venía acá. Le fallaron. ¿Le fallaron? Absolutamente. Yo creo que le fallaron y... Pero esta cuestión da vuelta, da vuelta, da vuelta, da vuelta. O sea, inexplicable, impresentable, estando en un proceso que aparezca el jugador haciendo declaraciones que era mejor el sistema anterior. Eso antes era imposible, de que alguien pudiera declarar algo. Yo no estoy en contra de que lo diga. Pero tienes que decir solo al técnico donde corresponde. Se han faltado un par de referentes, lo que hablábamos, de los caudillos que... Bueno, hay poco ahí. Hay poco. Hay poco. Y además, como dices tú, hay gente que ahí tiene fortuna. Nosotros, cuando jugábamos, la proyección era esta cuestión de ganar, por lo menos para nosotros, la Copa Libertadores. Y le metíamos, le metíamos, le metíamos. Era eso. La mayoría está jugando en Europa. Ojo, yo no sé qué, no son todos, no son todos. Claro. Pero todo el mundo sabe los problemas que tuvo Claudio y... Y las nuevas puestas fuera, pero quizás las de adentro son más graves. Claro. Le hicieron un flaco favor. Sí, es verdad. Un flaco favor. Sigamos conversando ya en esta última parte con el gran Chano Garrido. Un flaco favor. 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 Te necesito, te digo la verdad, te quiero mucho, te pido libertad, que no me dejes, ya que te encontré, pues voy a amarte, siempre quiero amarte, siempre, siempre quiero amarte. Amarte, amor. Te encontré el amor de mi vida, lo más lindo de mi vida, dijiste por tu señora. Así es. Sí, mira, yo tengo una familia, nunca nos sobró nada y nos faltó nada, mi papá y mi mamá trabajan en el Servicio Nacional de Salud. Con seis hermanos que siempre estuvieron conmigo a Poncho. ¿Futboleros todos? Todos futboleros, todos, todos, todos futboleros y siempre me acompañaban y todo. Y bueno, y mi familia, mi familia, la familia también de Miriam, que también lo mencioné, que fueron muy importantes en mi carrera. Pero sin duda lo más importante hoy en día, más allá de mi mamá y todos, es Miriam. Francisco y la María Josepo, dos hijos maravillosos, dos hijos a los cuales quiero mucho, amo mucho. Así es, una compañera extraordinaria. Bueno, todo, yo diría que parte de lo que soy hoy día y lo que son sus hijos, es todo se lo debo a Miriam. Una persona maravillosa, o sea, yo no tengo cómo describirla a la persona que tengo a mi lado y que ojalá perdure por siempre, perdure por siempre. Cuando de repente habían partidos que perdíamos, perdíamos algunos clásicos, uno iba destrozado para la casa. Y ahí estaba ella, estaba ella alentándote, dándote fuerza, siempre esa palabra justa, no, de verdad que ha sido fundamental. Una buena compañera. No, absolutamente. ¿Tu viejo vio los logros? Mi papá vio todos los logros, pero mi papá tenía un... Mi papá nunca más grande. Nunca. Siempre tenía una palabra que me decía, eh... Se puede mejorar. Jugaste bien, pero puede ser mejor. Un tipo muy sobrio, muy tranquilo. Incluso cuando... Cuando me dieron el premio del auto, el mejor del año, Yo no tenía ni idea que iba él con... Con mi mamá y mi señora. No tenía ni idea. Prepararon todo. También lo vi sólido. O sea, no lo vi ni emocionado, nada. Siempre ahí, siempre ahí, pero... Con esa palabra justa, con esa palabra de sabio. No, mi papá... Un gallo que se sacó la muda con nosotros y... Y bien, pues siempre lo tengo en el recuerdo. El amor a los nietos es distinto, pero es muy grande también. ¿Estáis de abuelito? Sí, pues estoy de abuelo. Yo creo que esa es la cosa más maravillosa que me ha pasado... Después de mis hijos... Es el Joaco. El Joaquín. Nos tiene completamente enloquecido. Miriam habla todo el día de él. Cuando viene a la casa es una locura. Tiene un año cinco meses. Es como difícil describir lo que uno siente por los nietos de él. Pero son amores distintos. Absolutamente. Yo voy a dedicarme exclusivamente a... A matriarlo, a entregarle todo, a darle todo lo que esté en nuestro alcance. Eh... Fue tanta la locura que le hice una canción. Y en la canción dice que... Como que le tengo un futuro proyectado. ¿Qué minuto se mete la música en la vida del Chano? Es que en mi familia todos, todos, todos... Todos eran músicos. Mis hermanos tocaban guitarra. El mayor, el Luis tocaba batería. Yo empecé a tocar guitarra. Después... Me recuerdo que en la selección fuimos un par de programas. Me recuerdo que canté una vez en Sábado Gigante con Don Francisco. Y de ahí con unos amigos empezamos a juntarnos, a juntarnos, a juntarnos. Y que se podían hacer cosas bonitas. Que se podían hacer voces. Y... Y tenías ese grupo ya... Sí, por... The Chano's Band. Chano's Band se llama. Claro. Y hacemos... Nos hacemos puro Beatles. Puro Beatles. Y a todos les gusta... A todos les gusta Beatles. Pero estamos metiendo también... Tema de Vadi. Tema... De un poco de la época nuestra. Hemos... Sido también un poco osados. Hemos participado... En festivales bien... Bien importantes. El de Nancá. ¿Vos la tenés que contar? No, el de Nancá. Estabas más nerviosos que en la final de La Libertadores, ¿verdad? Más nerviosos, claro. Éramos... Teloneros de Lucibel. Teloneros de Lucibel. ¿Cuánta gente? No... Cinco mil personas. Cinco mil personas. Con... Nosotros un poco amateur. Con una guitarra. Llevaste una guitarra, ¿no? Una guitarra. Te contaba la cuerda y cagaba. Chao. Cagaba pistola y... Porque esa guitarra se desafina en entera. Eh... Falló justo un equipo cuando nos presentaron. Era más mala la presentación de la... Asquerosa. De mala la presentación. Siendo muy buena la... Cepo. La Lola Melny que nos presentó. Pero nada. Y fue mala la presentación porque tiró el tema de las barras. Claro. Quienes de la U. Eh... Quienes de Colo Colo. Porque aquí presentamos. Y bueno. Por supuesto que... Cuando... Cuando sale el nombre mío la gente la U. Pifiábamos. Era... Era lógico. Pero fue una experiencia bonita. Hemos ido a tocar. Nervioso. Muerto. 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 Porque otra cosa. Y... Hemos ido a tocar empresas. Pero bueno. Siempre como hay un cierto cariño con el... Porque quieren ver a... Es que va a ser este weón. ¿Te chan? Y yo no... Yo estoy claro que yo no... No tengo una voz potente. Yo soy un... Un poco afinado. Y... Ahí le metemos ritmo. Ahí salen algunas cosas bonitas. ¿Más que Marcelo Paulo? Sí... Bueno... Marcelo no. Más que Caselli. Claro. También. Caselli doblaba todas las canciones. Que recorrió todo Chile con ese verso. Que increíble. Este mundo es muy generoso. Bueno. Voy a ir cerrando. ¿Cómo... ¿Cómo se define Elizardo Garrido? ¿Cómo se define y cómo te gustaría que... Que te recordaran? No me estoy marcando. Estoy diciendo. Claro. El epitafio. No. No. De que... Un colocolino de... De... De lomo. Un colocolino de corazón. Que cuando se puso la camiseta blanca... Eh... Lo daba todo. Era su... Se jugaba el partido de su vida. Y que cuando se puso la camiseta nacional. Que me la puse durante 10 años. El orgullo más grande que puede sentir una persona. De representar a su país. Soy un hombre feliz. Feliz. Muy feliz. Qué bonito. Nada. Pues... Agradecerte esta tarde que hemos compartido Chano. Y de que... Siempre digo lo mismo yo. Que la gente. Que las nuevas generaciones. Eh... Conozcan a los que... Los que alguna vez jugaron el nacional con 80.000 personas. Con los que alguna vez se nos dieron tantas alegrías. Conozcan al futbolista, al ex futbolista. Y conozcan también la parte... La parte más íntima. No, Claudio. La verdad que yo... Al contrario. Yo... Yo te agradezco... Infinitamente. Porque de alguna manera... Eh... Con este programa tú... Estás como... Como haciendo un recuerdo de la historia. Un abrazo, un padre. Muchas gracias. Que siga yendo muy bien, eh. Muchas gracias, muy amable. Gracias, Charito. Gracias, gracias a todos. David VIP. Dime con MI! Gracias, Charito. No es bailar, es como estar bailando solo Tú bailando en tu volcán y a dos metros de ti Bailando yo en el polo Bailar llegado no es bailar La chica y la entana con los delbrines Corazón en corazón en un sorbozador Los bailarines abrazadísimos Y aliciándonos, sintiéndonos también La chica y la entana con los delbrines La chica y la entana con los delbrines